qué onda chicos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo de sentinel game y hoy si no subo ningún juego de nat sets tampoco un juego de nat sets es que yo quiere decir que yo en mi canal voy a subir todo esta vez no voy a subir todo nat sets voy a subir nat sets pero no pero también voy a subir diferente contenido no significa que todo el día voy a subir siempre que lo mismo y es que quiero cambiar el contenido de mi canal y bueno voy a subir cada vez diferentes juegos y todo también voy a subir tropicos voy a mostrarle acts de un modo que estoy haciendo para frida y night funking y bueno y eso y bueno y bueno bienvenidos y bueno hoy vamos a jugar hoy vamos a jugar a este juego llamado porque eres balco 3 bar 95 y bueno esto me llama yo lo vi una puesto es un juego llamado así que tipo vi las imágenes del juego y era como era un juego tipo parecido a windows no sé que está inspirado en windows y bueno me interesó a ver así que como vamos a jugar a ver qué onda todos los personajes y sistemas operativos son ficticios creo que que no sé si es como el windows 95 pero compu no tiene sonido de cosas también el sonido de inicio como windows 95 pero una copia no sé si no puedo que eres bar empezar a cargar normal nivel 1 aunque vamos a jugar despliza con el dedo para mo para mover mover está tremando todo tan crema el traducido todo y se mover en vez de mover 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 el tabacón bueno supongo que todo si bravo ole a tropa este segmento ayuda este segmento para accionar la batra del progreso a tenemos que accionar toda la batra del progreso la batra del progreso tenemos que accionar toda la batra del tutorial acá acá dice normal tutorial ok ok es como es como un juego como windows pero pero un juego hecho juego la verdad que yo creo que es muy no es muy nostálgico amigo acordarse del 90 el windows 95 para los veteranos que antes para las personas que antes usaban compu con un windows 95 para mí no que yo tengo 11 años y yo nací en otro año ya completamos el primer nivel ya completamos el tutorial pero a tiempo aumentar a poco a la persona profesional o sea como el windows que uno se tiene una versión profesional que estamos en el nivel 2 aquí para cerrar o puedes disparar a poder para esto hola ya por 2 hay un cubo también hay un montón de cosas el productor media el productor media a ver si hay música ok música no me gusta la música no ese ese tosa te da menos te saca vida el tosa ah ya entendí porque es color de mujer una tira uy ahí está bueno 3 de 10 coficional 7 de ventana 6 fin de la fin de semana ah sabe que fin de semana no es no fin de semana no es acelera tu ordenador ah toque toque coso que conseguir mucho progreso toque pasar más niveles y conseguir más progreso para coso para la tarjeta para de la tarjeta gráfica y cada día voy evolucionando ok quiero para que es esto usa este menú para que ajustes progres 2 o ayuda progres 2 progres 2 es una mini aventura de progreso para los usuarios avanzados verdaderos hackers explorando directorios puedes encontrar un bonus código huevos de pascua y otros secretos usa los comandos 2 para usar los comandos 2 para explorar los directorios escribe help y presiona enter en la lista del documento help ok creo que es un comando es como es como es como coso es como ms el dos ah puse punto que perotudo help se lo hará que simboliza la libertad dir muestro directorio cd nombre cambiar de directorio cd punto salir del editorio eliminar archivo cd y limpiar pantalla limpiar pantalla limpiar pantalla ok no se que paso no entendí eso pero igual vamos así jugando porque creo que perdí tiempo con esa cosa así que bueno mmm a te quiero no 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 la tienda también para pero si me di cuenta ahora tú puedes comprar eh lo puedes evolucionar acá comprando esto para vos que es esto matriz qué carajo ¿estos son estos? esos son juegos estos son especial no se que cosas baros bueno no se que era, pero Ya, pasamos al siguiente nivel El nivel 3 4 de 10, profesional, vamos Se atreve 5 ventanas El fin de semana Bien, enhorabuena A ver Siguiente Estoy a punto de Llegar a Conseguir una recompensa Así que bueno Un peligro ese Bien, bonus, error Mal, ahí te dicen todos los elementos Menos Este es los elementos rojos Si te cuesta distinguir los colores Activa modo galtonismo Ah, que buena Que humilde la aplicación Poniendo modo galtonico Ah, esto no te da nada La gris pirosa Ese no tenés que hacer nada El rojo te mata seguro O algo Por el estilo Te quita toda la barba De seguro Esta es la documentación Esto es para documentar La documentación puede ayudar A preparar algunos elementos De tu bonio En tu barba Con eso Bueno Está bien Esta Esto no me da nada No sé para qué Ahí está Paso anterior Obtengo Porcentaje adicional Ok Cada vez vamos aumentando más Ahí está Siguiente Siguiente Todo la tram y eso Para conseguir el siguiente Siguiente Sistema 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 O sea Tengo que conseguir un montón de tram y todo eso Tengo que conseguir un montón de tram y todo eso Tengo que conseguir un poco de regreso Ok Ok Acá está Este por dos Un amarillo ahí Ok Ya No sé distinguir el color El foco ya sé que me va a matar El foco si lo puedo distinguir Ah no Ahí está Jugar el modo Matrix Ah estaba jugando al modo Matrix Víte 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 Fin de semana Matrix Bien Vamos 6 Megabytes Tengo Conseguí Muy bien Consiguí No hay dispositivo Tengo todo Uhhh Dispositivo nuevo HDD 60 60 megabytes 80 megabytes Digo Bien Ah solo me falta A ver Uhhh Fondo de pantalla Bueno Uhhh me voy a poner este Me voy a poner este Mi nombre es Cubo Kikiame A ver El cubo es tu mascota digital Tienes que Tienes que cuidarlo Eso es Eso es Limpiar Alimentar con el archivo de basura Decirle Es decirle cosas bonitas Hazlo feliz para Tener poquemios Si no lo logras Que parate para lo peor Ah bueno A cariciar Gracias No hay otra mascota Un cubo de basura O sea la papelera El preciquiaje No una mina Una mina Que es eso Eso te mata también Eso de mina Te mata parece No sé Si me di cuenta Que copiaron Todo Copiaron Todo De windows Hasta tienes Mira Hasta Esta aplicación Tiene subcopio Pogresnet Aca mira Sin conexión No estás conectado Pogresnet Ah si Hay internet Cierto Electricidad Ok Este juego Para mi Este juego Creo que sirve Para matar el tiempo Para por si estás Aburrido o algo Pero amigo Está muy entretenido Este juego Ya me enganche Con este juego Parece que te voy a subir A mi canal 7 de 10 Bueno Si otra Tres ventanas Fin de semana Ah Son poquititos Siguiente Fondo de pantalla No Fondo de pantalla Tengo Bueno Lo equipo Ya de una Tapiola No dejes Que la bola Caiga Golpeala Para conseguir puntos Gol ¿Qué será? Sueños Está soñando El cubo Está soñando No sé Que estará soñando Que estará soñando El cubo ¿Qué carajos es eso? No Pará No Parece que toqué algo Sin querer Sin querer me distraí No Es campo ¿Qué es? Verá con el gira Ya ponía pausa Un rato Chicos Ok Ahora ya está ¿Qué se pasa? Tengo que empujar La bola Ok 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 Gol Siente bien Más puntos Más puntos Ok Más puntos Más puntos Más puntos Perdí Ah Perdí de nuevo Perdí de nuevo Otra vez Estoy de modo normal Casi 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 Pierdo Minas Se paró Ahí está Casi Pierdo Casi Casi Tengo un Más 2 Ahí está Ahí está Fin Ya lo completamos Tenemos Trump 235 kilobytes 7 de 10 profesional Profesional casi Para llegar a poco profesional Profesional Y bueno, ahora A ver, tenemos tarjeta ahora de sonido Tenemos, yo coqué una otra tarjeta de sonido Tau o Tsting Yo coqué una mejora Ok, siguiente A ver, no hubo fondo de pantalla, ¿no? No, no hay 200 puntos No, conseguí 400 puntos Conseguí, sí 8 de menos Ok, ok Ok Otro más Hay un montón de trojos esta vez Joder, 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 joder Joder, joder, joder Joder, joder No, está Bien 110 kilobytes Tenemos de ram Conseguimos ahora 8 de profesional Falta muy poquito para llegar a profesional Un bono del petro Ok, consigo un bono del petro Nuevo fondo de pantalla Ok, no se ve tan bueno el fondo de pantalla No sé para qué me lo cambié ¿Para qué se ve esto? ¿Por qué es barra? Chats Solo los fragmentos azules Entonces el código es 2 Puedes compartirlo con amigos Ah, es un código para que solo aparezcan los fragmentos azules O sea, solo las cosas azules Bueno P, B, D, Q, D 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 Pero como saco Ah, tope algo P, B, D Q, D D, 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 Q, D Ahora solo aparecen los azules O no Aquí de modo Dios Ah, y ahora Los 2 se transforman en azules también Y eso también se transforma en azules ¡Uh! Me sirve Se transforman todo en azules ahora Hasta los 2 ahora no me hacen daño Pero lo menos los amarillos Porque los amarillos son amarillos Activo el modo Dios Y está ahí Bien Bravo Ahora conseguir 275 kilobytes de drum La recomendación puede ayudar a operar algunos instrumentos Bueno, igual Voy a preparar Voy a comentar todo Bueno Proveje 275 kilobytes de drum Perfeccionista Bien 9 de 10 profesional Ya estoy por llegar Ya estoy por llegar Al profesional Ram 8 megabytes Conseguí No es positivo en cuanto a ganas Ok, ya casi Ya casi Voy Ya casi estoy en la meta De llegar El juego puede usar El juego puede usar El juego puede usar Al guardar En la nube Podrás jugar El texto El texto Y desconectado El juego puede usar Nada, no quiero Solo golpe Vamos a ver Solo golpe El pecado La sección La sección La sección La sección La sección La sección Dame de comer Uff Esto sale Dice Y usted sale de comer Al cubo Ay Ya hay Más No, no, no. El trojo me va a hacer daño ¿Qué? Para Aparece uno Uno verde Me sacó todo lo amarillo Me puso todo lo azul y gané Ahora aparece uno nuevo Uno verde Ya tengo profesional Una insignia profesional Tengo ya Muy bien No sé qué fue eso Algo quedó en modo de juego Ah, es un modo de juego Obten 300 puntos Para casa Ah, sí, sí Tengo o no tengo Ah, tengo Ok Tengo un fondo de pantalla Poco a este modo Relato A ver Protección de datos Desde hoy ahora tengo que mejorar de poco a expert osea experto profesional experto ya tengo esto tengo que instalar noventa y cinco pero versión no ok enciendose por el bar noventa y cinco plus y por casual bienvenido creo que es bar noventa y cinco plus demás características control de cotreo corta fuegos buscaminas uuuh buscaminas y defensor de poder recorrer eso ok cotreo que es esto no es conectado por el conectar el mueven no ha sido bien con él este limpiar acariciar mur 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 logros ok por todos mis logros tengo un coro pero igual cargando a ver caminos progresivos voy a jugar caminos progresivos es un pescabeza matemático para jugadores profesionales tu objetivo es descubrir las celdas correctas recogiendo segmentos azules y evitar los amarillos y rojos comienza por la celda de arriba a la izquierda siempre que está vacía y segura la celda estaba la celda está vacía lo que significa que celdas de alrededor también están vacías ahora ahora que la segunda perfecto se encontró un fragmento azul ahora que la celda abajo ahora puede como puede ver hay uno esto significa que hay un segmento malo cerca intentemos encontrarlo lo que significa que el segmento que buscamos es amarillo sigamos alrededor de los segmentos amarillos y luego hay cifca según color de los mismos ya tenemos suficiente pista no queremos un segmento amarillo así que marquemoslo ahí está excelente cada bandera colocada completamente le dará puntos ahora continuamos con el juego tán taran tán taran tán taran Bien ¿Cuál es el modo Buscaminas? Bueno, está bien Chicos La verdad Está re bueno este juego Chicos, yo me voy a despedir ahora Estuvo mucho por hoy Así que Bueno Espero que les haya gustado este video Dejen su like Si les gustó Este video jugando a PORGO GRASSBAR Y si quieren que haga parte de dos De jugando Este juego grandioso Que de verdad me gustó Me volví a entrar adicto a este juego Así que bueno Yo soy SentinelGames Nos vemos en el próximo video Y como Y bueno Chau Para Pueden Pueden Me dar la notificación Cuando tengas Si quiero Así que bueno Nos vemos en el próximo video Chau